Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Primero, quiero hacer un reconocimiento a la Comisión Dictaminadora, la Comisión de Transporte de esta legislatura, que ha tenido a bien dictaminar a favor tres iniciativas que tienen que ver con la materia del padrón o el registro de los teléfonos celulares, concretamente de los chips electrónicos. Esta Comisión impulsó también la reforma al artículo 19 constitucional para establecer la prisión preventiva en el tema de robo a autotransporte de carga. Esta Comisión también promovió el uso de los inhibidores de señal y en unos minutos más tarde, si se respetan los acuerdos, estaremos discutiendo y votando lo que tiene que ver con un tipo penal modificado relativo a los ataques de las vías de comunicación, concretamente la toma de las casetas con fines de lucro. Entonces, es un trabajo importante que ha hecho esta Comisión, este dictamen, los otros ejemplos que pongo, y que esta Comisión encabeza al diputado Víctor Pérez, y a quien reconozco, Víctor, y a través de ti a todas las diputadas y los diputados que integran esta Comisión, como el diputado Belial, que han tenido a bien emitir dictámenes que buscan favorecer la seguridad en las vías generales de comunicación de las y los mexicanos. Dicho esto, debo señalar que he escuchado con atención el debate que estamos teniendo sobre esta reforma, y quiero hacer unas precisiones muy sencillas. Para solucionar un problema, lo que primero tenemos que hacer es reconocer el problema. Si yo no reconozco que existe un problema, no tengo manera de solucionarlo. Y me refiero a la inseguridad. No teníamos inseguridad. Hoy tenemos inseguridad. Teníamos, sí, pero también tenemos. Tenemos inseguridad. ¿Ha ido la inseguridad incrementando a lo largo de los años en México? La respuesta es sí. Sí ha ido incrementando. Si no reconocemos que el problema se está haciendo cada vez más grande, y no damos soluciones como estas, que no lo van a resolver por sí solas porque no son una varita mágica, pero sí son herramientas que coadyuvan a combatir al crimen, si no reconocemos que hoy hay crimen, que sigue incrementándose, que la delincuencia nos lleva un paso adelante al Estado mexicano, a las entidades federativas y a los municipios, gobernados por todos los colores. Si no reconocemos esto, ¿qué vamos a solucionar? Si nosotros creemos a ciegas que a partir del primero de diciembre la inseguridad en este país se acabó, estamos bien equivocados. Y hay que ver el número de víctimas fatales. Si empezó hace muchos años, sí. La criminalidad viene de mano con la historia de la humanidad, pero el incremento grave se ha venido dando de manera paulatina y cada vez es mayor. Por eso tenemos la obligación de combatirlo con más y mejores herramientas. ¿Este padrón que se está estableciendo el día de hoy va a resolver el problema de la extorsión? No, no lo va a resolver. Si no es una varita mágica, es un insumo para que las autoridades encargadas de la investigación puedan contar con mejores datos para hacer la investigación más efectiva o efectiva, si queremos decir que no son efectivas. Son insumos para que las autoridades puedan perseguir de mejor manera el delito. Nadie creo que puede pensar que en virtud de esta reforma se va a acabar la criminalidad en materia de extorsión, de llamadas relativas al secuestro. No, no se va a acabar. Pero son herramientas que permiten ir mejorando, que le permiten dar a la fiscalía mejores elementos para hacer su labor. ¿Quién crea que este dictamen busca acabar con la criminalidad? Pues en esencia sí. No se logra por el propio dictamen o por la propia reforma, sino que nos da elementos para que tengamos mejores herramientas del combate al crimen. Esta Comisión de Transporte formuló diversas modificaciones a las iniciativas. Debo decir que dos de ellas han sido presentadas por el PAN, pero no importa quién las presentó. Son dos diputados de Morena, una tercera de un servidor, pero no importa el autor, porque de nada serviría si este pleno no lo aprueba y si la Comisión de Transporte no hace su trabajo y pone candados, por ejemplo, en lo que decía hace un momento el compañero que me antecedió en el uso de la palabra. Candados que tienen que ver con la protección de datos personales, que son importantísimos para todas las personas, mujeres y hombres de este país. Tenemos que apostarle a generar insumos que ayuden a la Fiscalía General de la República, a las Fiscalías de los Estados a hacer su trabajo. Esto no resuelve, pero puede ayudar. Y en Acción Nacional le apostamos a este pequeño avance que puede constituir un punto mejor de partida para una investigación. Por eso estamos a favor de esta reforma, por eso estamos a favor de este dictamen y ojalá y la veamos con total apertura, con total apertura, porque es un paso más en busca de combatir la delincuencia y fundamentalmente la delincuencia organizada de este país. Y desde aquí reiterar nuestro respaldo a la Fiscalía General de la República, que no lo hemos podido apoyar presupuestalmente porque no lo ha decidido así la mayoría. Y para que esta reforma funcione y funcione bien, requiere sin duda de una fortaleza presupuestal. Ojalá, compañeras y compañeros, trabajemos para eso. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, compañeros.